A las 13.30 tenemos programado un corte en la línea de 33 kilovolts que abastece a Villa Huidobro para trabajar en conjunto con el personal de APE que nos va a prestar la colaboración con una grúa y el personal nuestro va a reparar un cable que tenemos en el sector del cruce vía ferrocarril. ¿Por qué necesitan la colaboración de APE? Por la altura a la que está el cable, justo es un sector donde la grúa nuestra no alcanza a trabajar cómodo el operario así que justo la gente de APE tiene la grúa de ellos en el sector y se han comunicado ayer para ofrecernos colaboración. Una reparación antes que ocurra, un corte. Sí, es para prevenir futuros cortes, para reparar un cable que en el futuro de no repararse podría causar un corte en el pueblo. Bueno, ¿han hecho ya las reparaciones definitivas después de las tormentas? Ha quedado reparado todo el sector rural que fue lo más afectado. Quedan trabajos para reemplazar material que ha sido en forma provisoria colocado, pero está todo el sector rural abastecido ya con energía. ¿Siguen trabajando de manera a hacer reparaciones antes de que ocurran daños, reparaciones como este tipo? Hemos quedado, bueno, se está haciendo trabajo de alumbrado público que todavía quedó afectado por la tormenta. Hay mucho alumbrado público que se está reparando estos días. Y en la zona rural, bueno, de no mediar lluvias, se va a concurrir en los próximos días también. Bueno, el corte de hoy va de una y media, ¿a qué hora? Pusimos una hora como plazo máximo, pero de ser posible se va a alargar antes, a restablecer antes. Así es. Bien, te gracias ingeniero. Bueno, por nada. ¡Gracias!